Estos son los jodidos, eh. Hay que estar a fuego. Atrás, atrás, atrás. Aquí vienen, aquí vienen. A la derecha, ya. Ya a la derecha. Vamos. Vale, vale, seguimos. ¡Ah, esta de la izquierda! Tocado. Buena, va. Buena, titánicos. Tengo un MOLI para sacar a alguien. Uno vigas. Al fondo, no lo veo, no lo veo. En el humo estaba. Otra a la izquierda. Tengo flash, a la derecha, atrás. Calma, uno en blanca. Calma, escuchadme. Uno en blanca y los demás atrás. Yo tengo blanca, si se abre. La voy a tocar. Blanca, otro. Izquierda, otro. Derecha. Ya está. Fuera. Buena, hostia. Están volviendo, están volviendo. O sea, están en A, eh. Sí, parece que sí. Apoyar a Blanca. Muerto uno. Conmigo cerca, plantando. Le he dado, mitad de vida. Está plantando. Cerca, abrimos rápido. Largo, largo, rapid. Largo. Largo, sigue. Buena. Muy buena, chicos. Te aviso cuando asomar, ¿vale? Me voy para atrás. Asoma, una, dos. Ya. Bomba. Puede que haya otro tocado, eh. Tengo VP. Os puedo flasear si queréis medio, eh. Yo miro si se bustean. Flaseo. Flaseo, flaseo. Fuerto mucho. Bomba. Mira recto, yo miro corta. Joder. Buena. Bomba. ¿Rampa nadie? Bomba, bomba, bomba. Flanky, aguántate ahí. Pues mira la espalda yo. Espérame si está cerca, tío. Está en el side. En nuestra base, en nuestra base. Y es de vida. Entran todos, todos, todos. Vale. Te tiro una flash al fondo derecha, Vlade. No te ciegas. Esa es. ¿Cubríis medio o no? Estamos yo medio. Tengo uno al fondo, dos al fondo. Buena. Último, último inside. En la entrada. Ahí está. ¿Dónde está el AWP? Detrás, detrás inside, detrás inside. Ay, coño. Dilo, dilo todo. Sí, sí, sí. Había malo. Arriba, están subidos, están subidos el saco. Otro más. Tira, tira. Va. Hostia, mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Mierda, mierda. Se van, que fue mía. Tranque, no, no está ahí. Se van, creo, eh. Se van. Sacos, muerto. La rampa uno entra ya. Me matan con granada. Me piro. Nada, mala mía. Dos en medio. Tiene flash. Stacks. Entra uno, entra uno, eh. Dos. Muerto uno. Tiene flash. La de. Otro más. Muerto. Vale. Han cogido el arma, han cogido el arma y se ha ido para atrás. Buenas. Buenas. Lo estáis haciendo de diez. Y estos están tirteadísimos porque se han apuntado, les han tocado apuntar a nosotros. Les hemos comido la tostada desde el minuto uno y fijaos. Me dan hasta penilla. Los danes. A mí ninguna. Después de lo que dijeron a mí, me la sudan. Por encima de la caja, quiero ver. En VN, chicos. Voy para allá, eh. Voy para allá. Que alguien se quede en medio. Estoy de frente. Entra uno. Joder, costia. Eh, me ve. Que no haces. Voy yo, voy yo, voy yo. Que alguien se quede aquí. Entran A. Cuidado, cuidado A, chicos. Apoyad otra masa. En la caja ya, en punto. Ya tengo corta. Muerto. Voy con vosotros. Bomba. Uno a medio. Justo. El urgen en medio. Hola, ya está. Atrás. Atrás. Ya está. Apóyase ahí en rampa. Bien. Corta otro. Es tuyo. Una WP. Tranquilo. Yo tengo aquí. Estamos bien así, eh. Tengo un avance medio. No, no, no. Es que nos tienen unos por la palda, bro. No, no. Es que nos tienen unos por la palda, bro. Avanza, si quieres. Avanza, jótela. No. Ah, está aguantando. Están haciendo tiempo para el de medio. No te des la vuelta, pollo. Planta un A. No, nada. Corta y punto. Corta, corta los dos. Corta. Corta. No, no, no. Voy a caerme. ¡Gilipollas! ¿Me quedo yo en vez? Asomad por la izquierda. No, no, no. Todos, venid. Los vais a matar. Asomad por la rampa por abajo, por la izquierda, ¿vale? Vale. Plaseo. Giraos. Y asomáis. Una, dos, ya. Plaseo. Dale, dale, dale. Corred. Dos, dos. Tres. Tres, tres. Otro más. Muy tocado, uno. Me abro contigo. ¡Está abajo, la izquierda ha tocado! ¿Cómo corre? Menudo gallo, le ha dado golpe tú y tú. Te estás esperando el lagón. No le escuché el scope yo. Justo cuando lo escuché. Está tres de vida, tío. Ahora, vamos. Entra, 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 eh. Me tomo. Yo tengo medio. Vamos, aquí. Medio, uno. ¿Qué pasa, tío? Vamos, aquí. Cuidado. Cuidado en la rampa, eh. Cubrid la rampa. La rampa, buenísima. Vale. Planto. Espera, planto para vuestra rampa, ¿vale? Vale. Rubi, Pladeo, planto. Por medio, por medio, por balcón. Frankie. Sale uno ya con casco. Muerto balcón. Muerto balcón. Muerto balcón. Los dos, los dos, los dos ahí. Los dos delante. Vamos, vamos, vamos. Fuera, fuera de atrás. Abrimos juntos. Una, dos, abro a la izquierda conmigo. Tocado, ese es. Buena. Yo toco. Scythe. Muy tocado en Scythe. Muy tocado en Scythe. Muy tocado en Scythe. Muy tocado en Scythe. ¡Muy tocado en Scythe! Esperad, esperad un momento, por favor. Esperadme a mí. Umeo medio Scythe. Tengo flash. Prepárate, Black. Tienes gente a Artur que llevo WP yo. Tiro la flash ahí. Una, dos, tres. Va la flash. Le he matado al de corta. Vale. En Scythe no veo nada. Tiro el humo corta. Planta, Plade, Planta. Os tengo la espalda. Planto, eh. Y que no se suban. Os tengo que no se suban. Vale, la espalda. Mira ahora por abajo. Vete. Se acabó el humo. ¿A punto? Sí. ¿Se sube? No. Los dos en Scythe. Los dos en Scythe. No. Los dos en Scythe. No. Los dos en Scythe. No. No, no, no. ¿Por qué falla el disc? Dime. No, no. Ahí está que estabas en el ángulo correcto y te has puesto tú solo en la mira de la web, eh. Está bien, chavales, pero no me ha gustado como habéis cogido A. Piros para A. No he visto el molotof en corta. No he visto las cositas. Claro, pero has hecho aguantar. ¿Y quitas lo del molotof? O sea, aguantar es que os permitís que... Yo siempre que dices aguantar, estoy atrás del todo. Tú tienes seguridad. Yo ahí también necesito, Vlad, que tú estés un poco más adelantado. Que no estés aguantando tan atrás porque si yo a la que roto contigo me pueden matar. Así es. Vamos para allá. Vale. Vale. Vale, tenéis sacas, eh. Veáis a ver que no nos asomen delante. Tú, bladecito. Yo te voy a flashear ahí enfrente. Tira, tira. Dale, chavales. Cuidao. Dale, brade, dale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, tú delante. Me da el boosting. Vale, la doble piña outside. Vale, la doble piña. Una, dos, tres. Han matado a Flippy. Vale. No, pero has tirado el humo ya. Claro. Vale. Vale. Cuidado, blade. Entro por cortar ya, chicos. Vamos. Fran. Vale, os tiro a flash. Nadie... Uno se ha quemado, uno se ha quemado, eh. Uno se ha quemado, no veo, no veo. Uno lo he quemado. Tira a flash. No veo nada, tío. Vamos. Uno arriba. Uno arriba. Plantar. Azul. Azul. Me matan, blade. Lo veo, bro. He tirado el humo corta. Ya, pero ¿qué? 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 Cubrir la... Otro ahí arriba. Entrar, entrar, entrar. Verde, verde. Hay gap. Espera, P2B. Entro yo primero. Nadie, vale. Creo que hay uno subido donde antes, eh. Vale, subido. El último CT. Creo que está en la caja naranja. Yo también, ¿no? Calma, calma. 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 Te debería guardar. Buena definición, pero un poco locura, eh. Un poco locura. Calma. 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 Qué peligro. Hielo, el parkour. El casco, el cabrón. Tiene que intentar coger el casco el cabrón. Este se ha pillado, eh. El habría guardado, tío. Ahí, ahí, ahí. Está aquí. Está cerca, tu. Tiene que matar, está aquí. Tiene que matar. Vale. Siga avanzando con el sí, pollos. Bien. ¡Mensight! ¡Ven! ¡Planta! ¡Ve esa planta del tirón ya! Por fetí por medio todo. Vale, me voy por la rampa, eh. Flashes, Hs, ves tirando cositas. Estoy lanzando un flashbang. Estoy lanzando un grenade. ¡Mátalo! 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 ¡Ábrete y mátalo! ¡Un gran bomba! ¡Muerto! ¡Mátalo! 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 ¡Corre, corre! ¡No tienen defuse! ¡Me dispara a través! ¡Ah! ¡Está bien! ¡Está bien! Chavales, no me gusta nada como cogeis aos. Os sorprenden siempre. No tiréis una flash. Empezamos como el otro día. Es el molo, vamos a tirar el molo corta. Se lo limpian, no lo limpian. Vale, pues molo, pues molo. Me quedo yo corta ya. El mío. Estoy con vosotros. El humo side, please. Humo corta. Meto el humo de corta yo. Cuidado, no lo traes. Ese, Frankie. Tú mira a la derecha del humo, que te puede piquear. Cuidado, cuidado. He tirado piña ahí a la derecha. Uno cerca de corta. Voy, voy, voy. La tiro al lado ya. Entramos. No veo, no veo. Busteado, busteado. Mal humo side, no hay humo side. Hay humo side ya. Ya hay humo side. La bomba la tiene vlade, eh. Adiós, gente. Se va el humo de corta. Uno subido. Tira tu humo, tira tu humo. Voy, tiro humo side. Uno corta ya. Se van, se van. Vas a plantar ese humo. Aguantad. Está cerca con la vp. Me voy para atrás, tengo humo. Os van a comer, uno os va a comer. Uno subido arriba. Os van a comer. Me sacan de aquí. Dos, dos. Tienes molo, vlade, eh. Está bueno. Corta uno. Muy loco. Corta. Me han visto y me han sacado. Me ha fallo el tiro al de arriba. Uno que tire el puto molo, dos corta. Te quedes ahí al lado del molo y te vas a entrar tu por corta. El resto, cruceamos rampa. Vamos, sin miedo. Plaza al fondo. Plaza al fondo. Giraos, giraos. Vamos a fumar encima. Plasea otra. Uno hacer corta, corta avanzado. Que tú seas. Si haces un molo. Abrimos, desabrimos. Meto humo side. Meto humo side. Vale, meto piña. Tengo humo en corta, tengo humo en corta. No puedo entrar corta. Entro yo. Vale, estoy dentro. Uno de izquierda aquí. Corta muerto. Vale, el de corta está muerto, sí. Voy a plantar. Espada, planta. Lo tengo arriba, lo tengo arriba. Estoy plantando. Atrás, vladen. Atrás, vladen. Atrás, vladen. Atrás, vladen. Va, va, va. ¡Vayaos! Nada, estoy yo. Mirad a la espalda. ¿Tenéis otra flash? No. Nadie. No. Una arriba, ya. Abriros. Tres, dos, uno. Nos abrimos. Una arriba, buceado. Está buceado. Buena. Así se juega esto. Con ganas y con rabia. Me cago en Dios. No hay más. Menos rubi, que se ha marcado un yolo por corta. Cuando solo había que tirar un molo. Aguanto aquí atrás o de ti? Un molo abajo. Te ha tirado un moly. Me cago aldeando. Uno era vp. Se va para atrás. Cuarto B. Escuchadme, chavales. Rusiar, ve. Daos la vuelta y full ruseb. Bladecito, gana el ángulo de escalera. Full ruseb. Rápido, rápido. Como el demonio. Bladecito, gana el ángulo. Mete humo al fondo. Mete los humos y plantar. Tenéis humo en medio. Con mi AK. Ojo balcón, ojo por la espalda. Gastar vuestros humos. Cortitos, cortitos. 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 Calma, calma. Calma. Planta ahora, rubi. Ahí para atrás, yo. Abuejaros, cubrir a rubi, que está rotando. Cuarto. Otro. Otro más a la izquierda, rubi. Calma. Atrás. Os plaseo, os puedo plasear si queréis. Eso es. Dale, dale. Plaseo, una, dos, tres. Te abres la... El punto, el punto. Trato de la casa. Buena. Buena. Sí, niños. Pero es que tengo que hacer yo de quads individual, cabrones. Me vas a dejar sordo. Pausa, pero es que no me escucháis. Tengo corta, eh. Ahora aguantamos como unos cabrones, eh. Otro molotos corta, si hace falta, aguantamos. ¿Lo puedes tirar? Sí, lo tiro. Vale. Una vía cerca, sí. Está avanzado el tío, pues, eh. Tira humo. Tira humo. Vamos a meter dos Hs rebotando al humo de corta, que lo vais a matar. Dos Hs a corta, rebotando. No tengo. Me meto yo. No, yo... La metí un pines, Rubio. Vamos. Dale, dale. Dale a la otra. O sea, rampa. No está cerca. Rampa. Haced ruido, chavales. Haced mucho ruido. Correr, tiramos los dos sacos. Vale, ahora volveros corriendo para ver. Volveros. Nos vamos. Estamos yendo para allá. Corriendo, sin miedo. ¿Han tirado flash ahí? ¿Han tirado flash ahí? Yo tengo uno sobre B. Clasear. Clasear a la izquierda de B. Claseo yo. Claseo. Dale, no paréis. Tres flashes mal. Punto. Levantado. Uno side, uno side. Uno side. Dos. Dos. Muerto. Te la debía. Cerca el humo. Me meto a mola. Cubro detrás. Mira detrás. El detrás es el que queda tocado. Mitad de vida. Ya está. Buenas, chicos. Vamos, chavales. ¡P'alante! Vamos, joder. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Perdona por los gritos, chavales, pero... Perdona por los gritos, pero es que, ¿sabes? No se nos escapara esto, ¿sabes? También tenemos como... Tres décimal. Salón de los gritos. Tres desc